6 de Agosto Hoy en el Santoral Fiesta de la Transfiguración del Señor Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías, ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la Transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en las iglesias de Oriente y Occidente, pero el Papa Calixto III, en 1457, la extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, y cuya noticia llegó a Roma el 6 de Agosto. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!